No se olvida de donde se viene, es como un nieve, es tierra que me dio crecer. No se olvida de donde se viene, se lleva en el alma, se defiende con el corazón. Subió más la temperatura de este extremo. O sea que lluvia ya no va a haber, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala es un poco más difícil, pero en el interior se ha estado lloviendo bastante. En la Casa Azul. Aunque mucha tormenta eléctrica en las horas de la tarde-noche. Sí, está acompañando con mucha tormenta eléctrica. Más fresco ya en la noche, pero ahorita sí, mucho calorcito. Está muy rico el clima, la verdad. Muy rico. Sí, empezarla muy bien para darse un paseíto por Majadas 11 donde nosotros estamos transmitiendo aquí con el solito que nos está pegando lo verde. Sí, la verdad es que para relajarse este miércoles, ya mitad de la semana. Mitad de la semana, chicos. Y nosotros desayunamos gracias a Anabelly. Como todos los días, nuestra querida chef, ¿cómo le va? Buenos días, Lely. Bienvenida. Un saludo de rico hoy. Tome haciendo. Gracias. Está en su casa. Gracias. Pues hoy les traje un aperitivo. Lo podemos usar en las mañanas, en el almuerzo, en una cena. Son unos croissant de almendras rellenos con mermelada de manzana de Anabelly. Qué rico. Recordemos que ha opcido toda la variedad con Anabelly. A mí me encanta cómo prepara Mere qué tal la presentación. Y todas las opciones que les ofrece Anabelly. Y la mermelada, qué rico. Y de manzana, y de piña, y de naranja. De piña, a mí es mi favorita. Me encanta realmente. Ahí está. También rica. Recordemos que trabajan con actos. Esto lo prepara ella, ¿verdad? Que eso es lo que me encanta. Hoy como a las 3 de la mañana. Desde temprano, vamos a agarrar. Qué rico. Un día antes, es realmente. Y además hay que probar esa mermelada. Si alguien quiere, yo la sostengo. Así que es una rica opción para un desayuno, una merienda, una aperitivo. Qué rico, María Anabelly. Con Anabelly, el toque que necesitamos para todos los días. Muchas gracias. Está rico. Buen provecho. Gracias. Porque le sigue. Buen provecho. Buena idea. Gracias, Meli. De ponerme un poquito de mermelada, ¿verdad? Bueno, chicos, vamos a la tip. ¿Tera algún buen consejo a esta hora? Siempre la Ale nos da. Y nos comparte esta información interesante. Vamos a ver qué nos dice esta mañana. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la tipster. Como ustedes saben, en este espacio siempre buscamos buenas recomendaciones. Y hoy vamos a hablar de dónde comprar específicamente con los mejores precios, las mejores marcas garantizadas. Y ese es el lema de Baby Nest. Y es así como juntos vamos a recorrer este espacio que ha sido diseñado y creado para quienes van a tener hijos pronto o quienes ya lo tienen, pero quieren un lugar que sea seguro, accesible y sobre todo muy amigable. Vamos a conocer qué es Baby Nest. Hoy queremos compartir con ustedes este increíble lugar, ya que algunas veces no sabemos dónde comprar o qué comprar que esté a buen precio, pero que llene nuestras expectativas de durabilidad y servicio. En Baby Nest la atención al cliente es muy importante para nosotros. Su experiencia de compra va a ser única. Así es, Baby Nest es un lugar pensado para mamás y papás que buscan productos de excelente calidad, marcas garantizadas a los mejores precios y una atención especializada. De cerca, ¿qué hace la diferencia? Pues siempre buscamos lo mejor para nuestros hijos. Poder visitar un lugar donde cuidan los detalles desde la ambientación, la limpieza del lugar y la colocación de los productos para su fácil acceso no tiene precio. Pues de esta manera encontramos lo que nuestros hijos necesitan rápido y eficientemente. Hoy queremos contarles lo fácil y accesible que es llegar a nuestra tienda y cómo nos pueden ubicar. Con una ubicación privilegiada puedes accesar por dos vías, ya sea que vengas del final de 20 calles, pases por Pradera y luego justo en el kilómetro 6.8 carretera Musbal frente a Cupertino, te topes con el complejo Pradera en la Ofi Bodega número 4. Allí te espera BabyNest o te encuentres del otro lado de la ciudad donde podrás ingresar fácilmente al bajar por carretera Musbal. Una de las características más importantes de BabyNest es la seguridad, además de que encuentras un amplio parqueo de acceso directo a la tienda. Y para terminar, dentro de nuestros servicios, el servicio a domicilio es muy importante. BabyNest nos ofrece un servicio a domicilio en toda la República. Una herramienta rápida y segura garantizada, además del acompañamiento hasta la entrega de tu producto, dentro de la ciudad o en el interior. BabyNest te atiende de lunes a domingo todos los días, de 10 a.m. a 6 de la tarde, incluso días festivos o feriados. Así es como funciona entonces BabyNest y hoy se lo presentamos en la Tipster. Tome nota de este increíble consejo y sobre todo visítelos esta semana. Soy Alejandra Guzmán, me despido de ustedes con un buen consejo de Alcatel. Haz un Smart Move y no te quedes sin tus dispositivos móviles de Alcatel. ¡Suscríbete al canal! 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 Y otros dicen que no se olvida de dónde se viene No se olvida de dónde se viene Se lleva en el alma, se defiende con el corazón Gracias por ver el video